Es difícil ocultar la pasión que yo siento por ti Quiero vivir la emoción, quiero sentir Y el amor nos hace hacer tantas cosas bonitas Nos hace cambiar caras, hacer locuras Quiero tenerte conmigo, no quiero ser solo tu amigo Cambiaremos esto y te voy a hacer mi mujer Te voy a amar sin miedo a no tener secretos Te voy a tratar de seducir Te voy a amar sin miedo de madrugada hasta la hora de dormir Te voy a amar sin miedo a no tener secretos Te voy a tratar de seducir Te voy a amar sin miedo de madrugada hasta la hora de dormir Es difícil ocultar la pasión que yo siento por ti Quiero vivir la emoción, quiero sentir El amor nos hace hacer tantas cosas bonitas Nos hace cambiar caras, hacer locuras Quiero tenerte conmigo, no quiero ser solo tu amigo Cambiaremos esto y te voy a hacer mi mujer Te voy a amar sin miedo a no tener secretos Te voy a tratar de seducir Te voy a amar sin miedo de madrugada hasta la hora de dormir Te voy a amar sin miedo de madrugada hasta la hora de dormir Yo quiero contigo, ser más que amigo Quiero amarte, quiero amarte y consentirte de madrugada Yo quiero contigo, ser más que amigo Amarte sin medida, vivir el sueño de mi vida Yo quiero contigo, ser más que amigo Sin secretos ni mentiras, compartir el resto de mis días Silencio así, te quiero seducir A unar nuestros cuerpos al placer Y en silencio así, te quiero seducir Tocar tu piel, probar tu miel Y en silencio así, te quiero seducir Seguro sería el hombre más feliz si me dices que sí Y en silencio así, te quiero seducir Terminemos la espera Música 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 Música